Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Cero Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor Porque vivo en el Señor que me quiso para sí Cuando el corazón le di puso en él este letrero que muero porque no muero Esta divina prisión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón Y causa en mi tal pasión ver a Dios mi prisionero que muero porque no muero Ay, qué larga es esta vida Qué duros estos destierros Esta cárcel Estos hierros En que el alma está metida Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero que muero porque no muero Solo en la confianza vivo de que he de morir Porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza Muerte do el vivir se alcanza No te tardes que te espero Que muero porque no muero Mira que el amor es fuerte Vida no me seas molesta Mira que solo te resta para ganarte perderte Venga ya la dulce muerte El morir venga ligero Que muero porque no muero ¿Eh? Y dice el pum 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 Venga la muerte Aquella vida de arriba Que es la vida verdadera Hasta que esta vida muera No se goza estando viva Muerte no me seas esquiva Vive muriendo primero Que muero porque no muero Vida ¿Qué puedo yo darte A mi Dios Que vive en mí Si no es el perderte a ti Para merecer ganarle Quiero Esta es peor que a Amelia Rie En el sentido del riso a Dios suyo ¿No? Dios mío, Dios mío Quiero muriendo alcanzarte Pues tanto a mi amado quiero Que muero porque no muero Grupo cero Explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombre No tiene estatua ni pariente La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Y si ya lo hemos confundido Consulte a un psicoanalista Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien No puedo más No puedo más Me muero Porque al morir Yo quisiera vivir Pero la no quiero Porque encuentro En el encuentro Donde estoy Ya no estoy No se entendió mucho Debe ser una poesía muy rara ¿Será el síndrome post-vacacional? ¡Ay! 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 Cuando venga la policía Y te quiera reprender Por fumar o por beber En la puerta de tu casa Tú le dices que tu padre Ya te molestó con eso Y enciendiéndole un porrito Le haces probar El maivén Y el policía sabió Después de probar Lo que al joven suelo No le parece mal Asombrador de herida Escúchame, chaval Esta mierda No es para fumar Vamos a comisaría Que te quiero denunciar Por la baja calidad De nuestra diosa María Vamos a comisaría Que te quiero hacer robar Una plantita casera Que no cuesta casi nada Tú la debes cuidar Cual si ella fuera Orquírea misteriosa Un niño casi Dios Meciéndose En tu brazo Cuando el sol no se aguanta Tú deberás congelarla Y cuando el frío las mata Tú deberás abrigarlas Darles calor con tu aliento Y valor con tus palabras Y así crecerá Y así crecerá En el balcón de tu casa Una plantita de amor Que en menos de seis meses Tendrás sobre la mesa Tendrás sobre la mesa Mil flores de alegría Que te harán cantar mejor Y escribir y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar la belleza Y ser libre Por fin, por fin, por fin Y decirle a ese hombre A esa mujer A aquel funcionario O a un madero también Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó en medicación Si tienes un dolor En el alma En el cuento Encuéntrate con María Y pronto comprenderás Que la María te cura Si tú Te quieres curar El joven asombrado Preguntó por el sexo Y el sabio policía Si le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodía Pidiendo Perdón, perdón, perdón Y es tan profunda Y es tan profunda su danza Y tan cerca su razón Que el sexo lo rompe todo También nuestro corazón Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Que no hay amor Que podamos oponer al sexo Iluminado por una pasión Y ser libre Por fin, por fin, por fin ¡Bravo! Letra y música de Espartaco Lo que debería ser permanente estallido estético Deviene ética Ah, sí Estallido estético permanente Eso lo puede escribir A la que te escribió allá De la ética Ah, sí Lo voy a comentar El deber de todo revolucionario Es hacer la revolución Y de esto Nadie tiene medida Ni siquiera los revolucionarios Un gran poeta es Por ahora Cómo se las arreglan Las grandes civilizaciones Cuando decaen Para que no se diga Que todo fue malo A veces Resulta Que cualquier imaginación Es más brutal Tal que cualquier realidad La hora de levantarse A veces No tiene nada que ver Con la hora de acostarse Tarde o temprano En el terreno de la muerte Cualquier hombre Conseguirá el tanto a su favor Todo hombre Conseguirá equilibrar Las fuerzas adversas Y empatar Es morir El goce Siempre es una construcción Siempre un producto De un trabajo realizado Porque el goce Es patrimonio De la palabra Chúpate esa mandarina Chúpate esa mandarina Todo es lento Cuando el amor Lo tiene la palabra Ella hoy Me lo dijo claramente Es una crueldad Dar la palabra A un animal Y yo le dije Continuamos la próxima Les habló El amigo No invisible Bueno Muy bien ¿Cómo me lo dijo? Sí, ¿no? La diferencia entre salud Y enfermedad Un ejemplo Duelo y melancolía Fue una charla Que dio el doctor Menaza En el sexto congreso Internacional Grupo Cero El público le dice Diferencia entre salud Y enfermedad Dice el título De su ponencia Entonces Yo me preguntaba ¿Por qué la noción De inconsciente En las facultades De medicina O en las facultades De psicología No se imparte? Entonces Los médicos Los psicólogos Atienden a la enfermedad ¿Son los psicoanalistas Los que atienden la salud? La pregunta del público La respuesta No Yo diría que con paciencia Con trabajo Con esfuerzo Algo conseguiremos Algo se está consiguiendo No creo que los psicoanalistas Atiendan a la salud Y que los médicos Atiendan solo la enfermedad Porque hay voces Hay palabras Bueno Hay médicos Que se psicoanalizan Hay directores De hospitales Que se psicoanalizan Que no es una cosa Tan despreciable El psicoanálisis Los neurólogos Recomiendan El psicoanálisis Los cardiólogos Recomiendan El psicoanálisis Los ginecólogos Están dando cuenta Que el 60% De las enfermedades De las enfermedades De sus pacientes No son enfermedades No son enfermedades Y el gasto social Que esto ocasiona Es infinito Querer curar Con medicamentos A una persona Que se curaría Con otro medicamento A ver si entienden Producen Un gasto En la salud Infinito Porque el paciente No se cura Un hipocondríaco No se cura En la seguridad social Pero no sabes El dinero Que gasta Gasta el dinero De 100 pacientes Fíjate tú El ahorro Que significaría Que un hipocondríaco Entrara en tratamiento Psicoanalítico Que un enfermo Capacitado Para una enfermedad Psicosomática Entrara en tratamiento Psicoanalítico Sería un ahorro Impresionante Hasta cirugía Se ahorraría Porque el psicosomático En su pretensión De querer convencer Al médico De que esté enfermo Hasta se hace operar Escuchen bien Lo que estoy diciendo Se hace mutilar Para convencer Al médico De que está enfermo Porque los médicos No creen Que está enfermo El problema Que tienen Los hipocondríacos Y los enfermos Psicosomáticos Es el problema Que tendrían Las histerias Las histéricas En la época De Chancot Se acuerda Que le apretaban El lóbulo ocular Le apretaban Los ovarios Le daban Inyecciones de leche Le producían dolor Porque creían Que fingían El psicoanálisis ¿Qué viene a traer? Viene a traer Que la histeria Es una enfermedad No es una simulación La simulación Es parte fundamental De la enfermedad Bueno Yo creo que estamos Consiguiendo eso En este momento Con la histeria Ya se consiguió Hoy día Es un asesino El que maltrata A una histérica Pero sin embargo Maltratan mucho A los enfermos Psicosomáticos ¿Por qué? Porque no le dan El tratamiento adecuado Los tratan De otra enfermedad Que ellos tienen Bueno Hasta ahí Lo que hemos leído Trae consigo Una enseñanza Radical Con paciencia Con saliva Un elefante Se pone una rodilla ¡Bravo! Y si desea Comenzar su psicoanálisis Puede Contactar Con el departamento De clínica Psicoanalítica Del grupo 0 En el teléfono 91-758-1940 91-758-1940 Bueno y por si no lo sabían Los psicoanalíticos Del grupo 0 Atienden a personas De cualquier lugar del mundo Porque los atienden Por las consultas online Consultas telefónicas Y los psicoanalíticos Del grupo 0 Están en psicoanálisis Y están en formación permanente Cosa que nos distingue De otros que se llaman Psicoanalíticos En otros lugares Y no sé qué tipo de formación Tócate lo cojones Eso Se llaman así Viste como un tremendo De español, ¿no? Sí Qué bueno Me cago en Dios Tócate lo cojones Es un español Es un español de pura cepa De la puta madre Yo traigo un secreto Traigo un secreto Un secreto Un secreto del libro Los secretos de un psicoanalista De Miguel Oscar Menas Usted sabe que se sabe Que si entra en la página web El grupo 0 3w.grupo.org 3w.grupo.org Ahí tienen enlace al editorial Grupo 0 Que ahí pueden comprar Los libros de Miguel Oscar Menas Ella hoy Estuvo genial Definitivo La mujer Debe poner límites A su locura Sé que ese otro Segundo Hombre que aparece A veces en mi vida Mi vida de mujer Es en el intento No de tener dos hombres Sino de que por lo menos Uno de los dos Se haga cargo De mi locura Que cuando mujer No engaño A mi hombre Todavía no significa Que ella esté satisfecha Con esa sexualidad Sino quiere decir Que en esa sexualidad La satisfaga o no Ella siente contención Para su locura El problema de la mujer actual No es su sexualidad Sino la locura moral Que acontece en la mujer En el transcurso De su sexualidad Y del dinero ¿Qué pienso? Lo único que se me ocurre Es que el dinero Cuando proviene del mismo lugar De donde proviene el sexo No existe como tal La mujer en esta posición Es sujeto de un engaño Cree que es dinero Lo que el tiempo En su acumulación Transformará En pesadas cadenas sexuales De continuar en esa posición Se quedará sin dinero Y sin sexo Ser se le hará posible Ser se le hará imposible Y todo se transformará En ella En trabajo En obligación También el amor Y cuando en esa operación El amor se intercambie Con las leyes del intercambio Del sexo Y del dinero Ella perderá Esta vez No el pene Que además Nunca lo tuvimos Sino uno de los fundamentos Para poder ser plena Metáfora de la especie Para poder Tener poder Es necesario aceptar Lo que el otro Está dispuesto a dar Pero si no se ambiciona De la verdad El poder Sino su transformación En este caso Pedir Para una mujer Es siempre un intento De lo que Que se pide Sea dinero O sexo Encuentre otra forma De circulación Que no sea Por el valor De nuestro cuerpo En el mercado No pedir Para no perturbar En la fibra De su deseo A ese otro Es aceptar La particular Dialéctica ofrecida Con lo que El otro Deja de serlo Para transformarse En nuestro amo Es decir Una parte De nuestro super yo Cuando el me ofrece Algo de sexo Y yo Algo de dinero Me está confundiendo Con una cosa Con un ente Con una piedra Con un pequeño cordero Que se ofrecerá Mansamente Para sus sacrificios O sus perversiones Con una esclava Alguien que enajena Su deseo En el contrato Cuando el ofrezca Todo su dinero O todo su sexo Habrá comenzado Un diálogo de amor Que no tiene por qué Ser el último Ni siquiera El único Y si nadie Se anima a darnos Una palabra Que nos permita Seguir Buscaremos En la poesía Y ahí Porque ya pasó Hace mucho tiempo Encontraremos Una respuesta Muy bien Muy bien La menaza Nos presenta Otra mujer ¿No? Así no está La otra mujer posible A través de la poesía Pero viste que El pedido y el dar Están unidos siempre ¿No? Sí, claro El pedido Pido Pido Pero porque Está unido al dar Si no doy No puedo pedir Ya estoy equivocada ¿Estás equivocada? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es? Pido, pido, pido Pido, pido, pido Pido, pido Pido, 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 pido Pido, 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 pido Pido, 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 pido Pido, 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 pido Pido, 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 pido Y no dejo de pedir una canción una canción de Aminore el olor el olor sexual que se está escuchando en el recinto de ahí viene la palabra pedófilo que se sale tanto de lingüística de pedo viene bueno, de pedito porque se la hacen a los niños, ¿no? ya que cosa la pedofilia, yo creo que hay que trastrarlos a esos tipos, ¿sabes? claro, sí es la única manera de afirmar eso al menos otro día me dijo uno en el casino de acá de Madrid, me dijo ¿le gusta esa mujer? y yo yo no ¿por qué? pero sí es hermosa pero tiene menos de 30 años ah había un un secreto también que hablaba, ¿no? o un escrito de amenaza que se refería a una menor que le pedía a él no sé qué cosa y él le dijo de ninguna manera, ¿no? ¿por qué no te lo abuelaste? porque no era ningún hombre era el abuelo claro sí, eso es tan amor de la rosa sí el profesor con con Rossi Krober con Rossi Krober ajá después va a su casa y le dice hoy una mujer le dice ¿por qué no te lo abuelaste? le dice la mujer le dice porque no era una mujer era mi nieta bueno, ¿seguimos? una canción una canción una canción yo tengo una nueva a ver hay tiene una nueva ahí perdón, la producción amenaza estoy contento de tanto haber amado ¿qué libro es? el sur de Europa estoy contento de tanto haber amado de tanto haber llegado al confín de los besos con tanto de habernos abrazado por las noches envueltos en los vagones de silencio al vivir lujurioso de la carne y el fuego la esprendida y loca pasión de las palabras contento de levantarme una mañana con las púpilas húmedas manchadas por amor fue un siglo de locura crecimos en todas direcciones odio y amor se agigantaron la pobreza llegó hasta la riqueza la necedad y la bella locura poblaron monasterios las enfermedades que produjo el amor llegaron hasta el alma poblando los silencios en su afán de morir el hombre inventó los virus que atacan con fervor el pensamiento después hay que decirlo en el corazón de la música este siglo se rompió la guitarra el violín de las guerras fue lamento que volando hacia los cielos alcanzaba el dolor la trompeta fue aullido y el aullido fue canto hasta el sexo bramaba una piedad hubo tambores pero pura este siglo que explotaban sonando como esferas de luz y el aullido fue canto y el aullido fue canto de las vacunas de una manera doscientos doscientos desde estados unidos fue detectado hay una lista de todas las sustancias que están de pasta para nuestra salud en las vacunas Alejandra dijo para los pequeñinos que habría que darles como desintoxicarles antes y después de las vacunas porque le ponen no sé qué producto para que la vacuna haga más efecto mercurio no sé algún producto no no sé si era mercurio pero algún producto que luego hay que que luego queda como residuo menos mal que a nosotros no nos van a venir vacunar bueno intenta los adultos también intenta meter la vacuna de la gripe de no se que de no se cuantos que ya habría mujeres ha muerto un síntoma raro y te vacuna claro y eso así y eso así te vacuna y eso así te vacuna así que un lado de enfermedad mejor no enfermarse por aquí Josué veloz serrade dice un amo que no termina de ser amo porque aquello que lo constituye en su ser proviene de alguna manera del esclavo un esclavo a quien le bastaría ser para gozar hasta la muerte ya que la máquina que debe pensar su goce padece de preocupaciones humanas quiere ser ninguna de los dos vive ninguna vida claro muy bien eso es de amenaza ¿no? sí pero de amenaza joven ya ya así y Pini Militaña dice totalmente de acuerdo la de la gripe para los adultos y Amelia dice no se sabe si están en contra de las vacunas o en contra de los niños y por aquí que hay muchos amigos conectados y viéndolo Julio Santana dijo excelentes reflexiones yo diría donde no llega la escoba el polvo no desaparece un saludo para todos muchas gracias Julio Santana y Amelia dijo el goce es patrimonio de la palabra bravo 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 dice Silvi y bueno todos los amigos que están aquí bravo bravo pirinili hola 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 a decir a decir a decir verdad esto es un alcahueteo amenaza A decir verdad, estoy un poco deprimido Algo me duele en el cuerpo Y no tengo energías Esas del trabajo de la creación La palabra creación se parece a erección Que en este estado de ánimo tampoco tengo Nada sexual Aunque novedoso y magnífico Puede hacerme salir de mi estado actual Algo deprimido con odio arruinado Insisto, casi sin energías Y con la obligación de luchar a favor de mis producciones Y de las producciones de la gente que me acompaña Luchar contra enemigos En casi todos los casos Más poderosos que nosotros Gente sin mucha obra Pero con mucho dinero O que trabajan para los más poderosos Que forman parte de algo así Como una corporación Sin ninguna democracia Y racista Ya que el que no forma parte de la corporación No existe Luchar contra aquellos Que sin ningún criterio sobre la creación Son los dueños de las obras creadas Que sin mucho criterio cinematográfico Son los dueños del cine Y no son los dueños del amor Porque hoy día Nadie muestra sus amores Si no también Serían los dueños del amor Tendremos que luchar contra la gente Que maneja los grandes laboratorios El contrabando de armas y de drogas Y aunque no sean los mismos Son los mismos que manejan los bancos La prostitución infantil Y los criterios y tendencias De la educación Y la medicina Y como les decía La gente que me acompaña No es mucha gente Y yo no tengo energías suficientes Para comandar la lucha Nuestras obras Y nuestra vida A nuestra edad Nos obligan a luchar A defender nuestros productos Nuestro pensamiento Nuestra manera de vivir y trabajar Así que aunque no tengamos fuerza Ni poder Lucharemos Nuestras armas son la pluma y la palabra Y así lucharemos Hablando y escribiendo Leyendo y escribiendo Escribiendo y hablando Y todas las complejas herramientas Que se producen hablando Leyendo Escribiendo La poesía El mundo Nuestra vida El psicoanálisis La medicina La pintura Las teorías La música La canción El cine Y otros puentes Que he olvidado Y hombres y mujeres Y Para explicarme bien La fuerza indestructible Del amor Se construyen hablando Y es por eso Que hemos decidido No dejarnos guiar Por nuestros sentimientos Sino por los pactos Los proyectos Las grandes ideas Que pudo producir La humanidad Y a pesar de todo Por nuestro trabajo Por el arte Por el goce Muy bien ¡Vamos! 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 El libro Autobiografía Casi Autobiografía De casi un segundo Un libro De Miguel Oscar Menaza En las mejores librerías ¡Qué bueno! ¡Vamos! Una canción Venga Dale Dale ¿Qué? Oye No, ¿qué? No, ¿qué? Dale una ¿Sí? Sí Luego Entonces Me acompaña Una lluvia de corazones Una lluvia de corazones ¿Cómo? Muy bien Una lluvia de corazones Dice Bueno, vamos a hacer una canción Que se titula Un fuerte viento Insiste Que todo terminó Todo ha terminado Cantando las vidas Salvo y salvo Es misterioso En plena boca Llevo Un profundo amor Polvorán Y diamantes Una guitarra seca Por el odio Un contrabajo viejo Llorando enloquecido Se den murmullo de aguas y montañas Lagos Grotescas piedras En la cabeza De los hombres La música De fondo Es un violín Desesperado La música De fondo Es un violín Desesperado Soy el que desafina Hasta el astillo Miro mi vida Y canto Miro su vida Y canto Soy un cantor Que dice la vida Tengo las perezas Siempre Soy un cantor Que dice la vida Tengo las perezas Siempre Me gustaría Ser alto Delicado Tener amor Todos los días Un manantial Un manantial De leche Fresca Para el amor Música De aguas Silencios De mares Rasgos De mi ser Para las ceremonias De la encuentro Alto Vigina Celeste Casi Inalcanzable Escondido Entre Las Plagarias Vuelo Hacia Tus Entrañas Desgarro Hímenes Y Velo Hago Saltar Tus vestiduras Por los Aires Sostengo Entre Mis Dedos Temblorosos Tú Desnudé Sostengo Entre Mis Dedos Temblorosos Tú Desnudé Desnudé Agognizó 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 ¿Quién? ¿Quién? Sí, es mi prima. Anda, mira tú. Mi prima. Bueno, ¿y ahora? Me tienes que ayudar para hacer el disco, que estoy bloqueadísima. Ya lo tienes grabado, ¿no? ¿Practica? ¿Practica? ¿El tercero? ¿Hablas del tercero? No, del segundo. Si tengo mucho para usted. Doy a la, doy a la. Sí, por favor. Ma, quería, está en contra del pueblo. Ah, por supuesto. ¿A ver qué dice? ¿Ese? Eso, eso. Claro. Ma, quería, está en contra del pueblo. Claro, sí. Total. Espero que no se vuelvan a equivocar, ¿eh? ¿Cuándo son las elecciones? Pero les engañó, les engañó, les mintió. No sé si es tanto una cosa de equivocación. Es que engañan al pueblo, ¿no? Pero también el pueblo... Se deja engañar. No, pues te van a engañar una vez. Pero ya si le vuelves a votar, ya... Hombre, si le vuelvan a votar... ¿Cuándo son las elecciones de Brasil? ¿Son antes que las de Argentina? Sí, ¿qué? Sí, las próximas están las elecciones de Brasil. ¿Son antes? Me parece el francés, sí. Dale Cruz. ¿Qué, qué hace adentro del armario? Estoy esperando el autobús. ¿Qué respuesta tan absurda? Ah, ¿y su pregunta? Muy bueno. La primera inquietud. Del libro, 22 poemas y la máquina electrónica o cómo desesperar a los ejecutivos. De Miguel Oscar. Chiquito. Chiquito. En las mañanas de febrero, mes de las uvas casi todos los años, mes de las lluvias en algunos años como este, Cansados, percudidos por este calor insoportable que no aguanto más, querida mía. Alegre o desconsolado, sólo en la ciudad miserable y querida, esperando la muchacha prohibida para el juego que haremos. Sorprendidos, enteramente sorprendidos de nuestra indolencia, de nuestra falta de crueldad para el amor, para la firme juventud de ahora. Febrero llueve la ciudad, maldita enamorada, dulce ciudad de Buenos Aires, donde en las mañanas uno puede hacerse a la tarea de los nombres definitivamente aprendidos, a la tarea de no te vayas querida, ven, juguemos juntos a la mujer y al hombre. Veinte. Desesperados, atormentados, enamorados, libres, en esta tierra ahora, donde la lluvia hace verdes tus olores, el corazón, el exacto momento de las maravillosas palabras. Comenzar, arreglar los miedos a la medida del amor, las lluvias a la medida del amor. miguelos que amenazamos. El año 1963. ¿Cuántos después tenía historiano? Veintitrés añitos, amenazas. No, lo estoy bien antes, pero me está ocurriendo en el 63. Bueno, soy seleccionado de la revista El Indio del Jarama, número 3, es una revista de 1992, es una maravilla, es una serie de revistas que tendrían que estar en internet, es una obra de arte. Pero he seleccionado un pequeño texto de amenaza que dice, Sujeto de mis propias experiencias con el lenguaje, no me pertenezco. Ni vivo, ni muerto. Estoy a mil kilómetros de profundidad hasta el centro de la tierra, porque quiero romper definitivamente el equilibrio. Soy un poeta al estilo de los grandes poetas, así que todo lo que me tocaba hacer se puede dar por hecho. Cuando todo se olvide, aún quedará vibrando en la memoria del tiempo esta perla. Busco, después de haber encontrado, lo mismo para transformarlo. La fuerza que me atribuyen no es ninguna fuerza. Es una nueva dimensión del tiempo, del dinero, del sexo, de la muerte. Algo de todo eso no quiero para mí. Y si puedo eso no, el resto es fácil. Marca de lo que ni siquiera es aún imposible. Todo es mañana en mí. Flores que se iluminarán dentro de cien años. Poemas que serán vividos dentro de mil. Toda verdad es verdad de lo que no es. El ser siempre es una apuesta. Siempre una suerte de compromiso de ficción. Un argumento. Mujeres que me amarán después de muerto. La poesía ha desatado para siempre al número de sí mismo. La cifra tiene que ver con lo que no muere. Con lo que no muere, perdura. Palabla rota. Nota despojada de su canto. Silencio que, al final, lo dice todo. Somos esa repetición que perdurará. Un goce, un verso, algo positivo para la vida. Tengo mis ideas. Si la cosa no puede ser para todos, yo prefiero que por lo menos sea para muchos. Y esto lo pienso no solo cuando se trata del pan, sino también cuando lo que se pone en juego es el amor. O bien, para que resulte fuerte lo que digo, la poesía. Habrá un vientre que se repetirá en sí mismo para parir lo nuevo. Soy ese vientre. Como ya lo dije cierta vez, no seré el hombre nuevo, sino solo su madre. Y hoy quiero cantar a esa alegría sencilla de saber que todo puede ser hecho nuevamente, aún los instintos. Y no habrá escuela, habrá estilo. Y un estilo no transmite nada, solo se desarrolla. Para todo aquel que participe de su desarrollo, se abre una nueva posibilidad de estilo. Esa apertura es lo que se transmite. Y la transmisión en estos casos es autogestionaria. Y esto en cuanto al psicoanálisis, ya que con la poesía las cosas están aún más oscuras. Los poetas no existen y la poesía es libre. Un poeta es en mí, pero toda una lengua así lo ha decidido. Y eso, claramente, no se puede transmitir. Para el grupo cero, interpretar no es un verso, ni siquiera un acto. Es toda una concepción diferente de la humanidad. El que se anime a este tobogán será el grupo cero. El resto, todo el resto, se tendrá que contentar con ser admiradores o clientes. Están recopiladas todas las editoriales. No es un editorial. Por eso es un movimiento hacia el estilo, se llama. El resto, del 3, página 16. No tenía miedo ni a perder el cliente, ni a que los clientes venían por eso. Claro, venían por la verdad. De esa manera de hablar. Por decir la verdad. No, lo que tú dices, claro. No vas a pedir al otro que diga la verdad si tú te estás ahí escondiendo. En el reportaje y la entrevista que hicimos en Málaga decías eso, ¿no? ¿Qué? Que psicoanalizarse era poder decir y no tenerle miedo. Poder ser así o no, de verdad. Bueno. Millones de personas en el mundo están agradecidas al psicoanálisis. Así que, si usted quiere ser una de ellas, puede llamar al teléfono 91-758-1940. 91-758-1940 y les atenderemos desde el departamento de clínica Grupo Cero. Bueno, y no digo nada, pero la temporada está a punto de comenzar y están a tiempo de inscribirse en los seminarios de formación del Grupo Cero, que además también se emiten online, que si usted vive en cualquier lugar del mundo puede asistir a esos seminarios. Así que, acceda a www.grupocero.com. Bueno, si vive en Argentina, anotarse en uno de nuestros seminarios online es la única muesca de libertad que van a oler. Así por ahí, en las próximas elecciones votan contra Macri. Ah, claro, porque nos están educando y formando para que vuelvan a votar. Para que vuelvan a votar, claro. Sí, aquí decía, me avisaba el Oscar, dice, yo voté a Cristina, soy peronista. Muy bien. Ah, por el comentario anterior, ¿no? Por el comentario anterior, sí. Que decía que, a ver si aprenden a votar, no sé. Viva Perón y Evita Montonera. ¿Puedo cantar una canción? Sí, por supuesto, daré. Bueno. Virginia Valdomino, cantante internacional del Grupo Cero. De la Nación, creo. Pepe en Desgracia. Activa la traducción del comentario. Esta mañana me levanté viendo a mi mujer haciendo un favor a nuestro vecino solo por amor. Y después descubrí a mi amante más fiel yéndose por dinero con una mujer. Y cuando llego al trabajo, un compañero me dice, el director te buscaba para darte una facada. Planes de morir, bailes de compás, ya de llevarte bailando. Me cuando llego a tu propio funeral, me pruebo al número tres. Pero siempre sale cuatro, parece que gane el líder. Y se va todo el carajo. Me he decidido, me he decidido, hambre de sacrificio Y me entrego al continente que por negro nadie ve Mi madre me lo decía, ten cuidado mi pequeño De la mujer y del hombre y de los vientos de invierno Nunca mires fijamente a una mujer muy hermosa Porque ella se alimenta de cargoña, de cargoña Y antes de morir, báilas de compás Y a de llevarte bailando a tu propio funeral Quiero que le muestren la fotografía de mi primera primera a la gente Para decirle cómo se transforman las personas Menaza en su primera comunión Menaza en la actualidad Y si algún alma humana te llega a molestar Tú le cantas tranquilo que has venido al carnaval Las flores y los cánticos fueron tan bellos Porque volverían a morir en un momento Vamos al cementerio Vamos al cementerio Tú allí vas a encontrar Ventana, tu mamá,對ぃ, en un amigo, mi 축á No preguntan a ti uno, hombre, no hay corte de despedida, pero ha de vivir contigo por toda la eternidad. Y antes de morir, bailese con paz, y ha de llevarte bailando. ¡A su propio funeral! Un poema de Miguel Oscar Menaza. Yo no puedo morir porque Dios y el diablo están discutiendo, que no me quieren ni en el infierno, ni en el cielo. ¿La purgatoria lo hace? No, dicen que en el infierno haría que todos fueran buenos, y en el cielo les metería el bicho del sexo. El bicho. ¡Cobre! ¡Cexo, sexo, sexo! No me matan porque no saben dónde matan. Sí, mejor estás aquí. Sí, la verdad. Que te necesitamos mucho. Que te dejamos hacer las dos cosas. La forma de los malos en buenos, y inocular el sexo. Hablando del sexo, ¿es la hora del sexo? Es la hora del sexo. ¡Venga, vamos! ¡Un, dos, tres! El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Es el sexo, es el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, es el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. Y gritar enloquecido, de ciego, de ciego, de libertad. Y esa balanza y toca, y en todo lo que toca. Es el sexo, es el sexo divina porquería, que todo el sexo divina porquería. Con esa piel, con esa piel, con esa piel, a la que solo interesa ser, tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, es el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 No, 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 no. el movimiento que están haciendo la argentina contra el papa lo comanda macri así que tengan cuidado y yo le quiero decir para francisco que no se preocupe que los argentinos dicen una cosa y ya son otra como macri voy a salvar el país lo hundió y lo está vendiendo viva el papa francisco